Para copiar las coordenadas en la última pregunta del formulario, lo que deben hacer es ingresar a Google Maps a través de un teléfono celular o desde una computadora. Una vez ingresada a la aplicación, a la página, deberán pedir que se localice la ubicación actual donde se encuentren. Una vez localizado a través de un punto azul, lo que deberán hacer es acercarse a este lo más que se pueda. Una vez acercado, en el caso de un celular, haciendo clic con su dedo en la pantalla, deberán colocar un marcador rojo en este caso. Y en el caso de una computadora, haciendo clic sobre su punto azul lo más cercano posible, de la misma forma se colocará un marcador. Una vez colocado el marcador, en la parte inferior ya tenemos las coordenadas localizadas. Lo que tenemos que hacer es copiar y volver al formulario para pegarlas en el espacio correspondiente, con lo que se finaliza la encuesta y podrán enviar el formulario llenado.